Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino para volar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy Ejebra Ley A una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasma la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Solo voy con mi pena, muy sola va mi condena Correré mi destino por no llevar papel Perdido en el corazón de la tan grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy Ejebra Ley Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy Ejebra Ley Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasma la ciudad Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Mi vida va prohibida, dice la autoridad Solo voy con mi pena, muy muy sola va mi condena Correré mi destino por no llevar papel Perdido en el corazón de la tan grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy Ejebra Ley Mano negra, clandestino, peruano clandestino Argentina clandestina, marihuana ilegal Zarratoro Valparad bonjour, marihuana ilegal La ira, ra, 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 ra Oh, ah, 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 ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.